Ya estamos acá en Capital 90.3 FM, un estilo, una radio desde este lado del patio. Hoy quiero hablarles de comida y voy a hablar de comer porque comer es indispensable para la vida del ser humano, para el disfrute, uno de los placeres más sabrosos de la vida. Además que quiero rescatar que en la ciudad cada vez hay más propuestas gastronómicas, hay nuevos lugares, nuevos cafés, nuevos sitios, todos con el firme propósito de deleitar el paladar del Zuliano. Y eso se tiene que aplaudir, que eso es trabajo y además eso enriquece la cultura, la gastronomía y nuestra ciudad. Y como vamos a hablar de comida, hoy me acompaña en el programa nada más y nada menos que el chef Ariel Villa. Buenas noches Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches y feliz de estar nuevamente en mi casa capital. Muchos recuerdos, muchas remembranzas, pero sobre todo contento de la invitación que me hiciste esta noche. Para nosotros es un honor tenerte y hablar de todo tu currículum, imagínate, se lo van los dos minutos que tengo acá. Solo puedo resumir en que eres periodista, publicista, animador de televisión, escritor de libros, chef, politólogo y bueno, también eres Zuliano. Y por supuesto, lo más importante, soy Zuliano. Zuliano, y te encanta eso de estar pregonando nuestra gastronomía, te encanta eso de rescatar nuestra cocina desde los tiempos de tu abuela hasta la actualidad. El objetivo creo de todos los cocineros es rescatar esas tradiciones y cocinar de una forma fácil, sencilla, de una forma económica, donde esas nuevas generaciones puedan tomar esas recetas de nuestros abuelos y llevarlas hoy con la técnica molecular, con la técnica minimalista, con la técnica que quieran, pero que hagan cocina Zuliana. Más de 15, más de 16, 20 años cocinando la televisión, Ariel. 16 años. 16 para ser exactos. Y después de 5 años, cuando hacía Sabores de Ciudad aquí en Capital, pues tuve que suspender el programa porque empezaba mi época de internacionalización, mi época de darme a conocer en el resto de América Latina. Y era muy intenso el estar viajando a dos países mensualmente y tener un programa de radio con la responsabilidad. Odiado por muchos, querido por otros. En la cocina y en su trabajo, en la próxima parte seguimos conversando con mi invitado. El chef, Ariel Vila, desde este lado del patio. Mira, lo dirás en broma. Cuando me critican el libro, yo les digo, pero hace uno. Cuando me critican el show de televisión, tiene uno por 16 años. Yo eso es lo que digo. Pero tiene un programa de televisión que dure 16 años. Exactamente. O hace tres libros. Exactamente. O hace... Y ahora me van a criticar porque hago radio otra vez. Pero no importa, viejo. Estás en el lugar de... Estoy donde tengo que estar y haciendo lo que yo considero que debo hacer. En este programa no confiamos en la gente que corta en dos el queso y el jamón preparado a que venda. Seguimos con mi marzo. El show de la planta de sal. De este lado... Eso está muy bueno. 7.48 minutos en la noche, Ariel. Tú eres de los que cortan en dos el queso y el jamón rebanado para que rindas. Para nada. Es más, soy de los que compra parte y parte. Los uno hago un rollito, un tabaquito. Y mientras voy cocinando, voy comiendo. Yo sé que la cosa no está buena como para estar listando. Pero es que yo de verdad, el pan con jamón y queso tiene que tener jamón y queso. Ya lo creo. Y esto basta con mi mamá. Mi mamá es la que lo corta hasta en tres a veces. Ay, Dios mío. Porque es para que alcance la cosa. En esta parte del programa, a mí me gusta leer un poco de lo que está pasando en el mundo. Y saber su opinión. Ok. Por ejemplo, David y Victoria Beckham renovaron sus votos matrimoniales. Que sean felices. La hija de Michael Jackson ahora va a debutar como actriz. Mira, me acuerdo cada vez que hablan de la hija de Michael Jackson, de los... ¿Cómo se llaman estos que se ponen aquí? Los piercings. De los piercings que se le notaron en una foto en estos días. Y yo creo que todo este revuelo de que fue violada cuando niña y todas estas noticias que han venido surgiendo de ella de unos tiempos para acá, es como para esto. El antesal a decir, ahora voy a ser actriz. Ahora voy a ser actriz. Agarrando prensa. Prensa. A ver, por aquí dicen que Ben Affleck no va a dirigir más la nueva película de Batman. A mí no me gusta Ben Affleck. Y me cayó muy mal después que se divorció de una de mis artistas favoritas de Hollywood. Y una película que no he tenido la oportunidad de ver, Tamara, va a participar en el Festival de Cine de Santa Bárbara. Esta película es venezolana. ¿Santa Bárbara de dónde? Santa Bárbara. Del Zulia no es. No, porque yo soy de Santa Bárbara y allá no se hacen festivales. ¿Debe ser Santa Bárbara de California? O sea, en Estados Unidos. Eso es para mí. Mira, no he visto la película, pero sí me he enterado de que es una persona transgénero que además forma parte de la Asamblea Nacional y que es una representación importante de los grupos, ¿cómo se llama este grupo? LG. LG, no sé qué cosa, no sé qué cosa. Y chicos, me parece interesante que esas cosas estén pasando en Venezuela y que dentro de todo este marullo, y ahí se me salen los de Santa Bárbara, todo este marullo, el marullo es lo que se forma cuando uno va en la piragua, todo este marullo que tenemos en Venezuela, pues al menos este grupo esté saliendo beneficiado y respetado. Llegó la hora de la verdad. A ver. ¿Estás preparado, Ariel? Preparadísimo estoy aquí. ¿Jura solemnemente decir la verdad y nada más que la verdad y solamente la verdad? ¿Esos juramentos se hacen con la derecha o la izquierda? Aquí no importa, pero ya te veo las intenciones, Ariel. Y esto comienza así. ¿Qué plato jamás cocinaría? Culebra. ¿Por qué crees que eres el mejor chef de Maracaibo? Te lo digo yo, lo dice la gente. ¿Qué plato no te queda tan bueno? La cocina africana. ¿Por qué los portugueses venden pan francés y no pan portugués? Porque el pan francés es de Francia. ¿Tres ingredientes que contiene el ceviche? El ceviche, pescado, cebolla morada y mango. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Volar. ¿Tres cosas que jamás harías? Uy, robarle a la gente. La segunda, mentir descaradamente. ¿Y la tercera? Ser hipócrita. ¿Por qué no te has ido de Venezuela? Porque creo en Venezuela. ¿Qué pasó con el restaurante clandestino? Era muy costoso para mantener, pero de vez en cuando me piden hacer un clandestino de 12 personas. ¿Qué otro nombre recibe la glicación no enzimática de proteínas? De proteínas, carne, muchachos. ¿Un plato que yo debo comerme antes de morir? Un risotto hecho por mí. ¿Un plato que te hubiese gustado inventar? El revuelto de pollo. ¿Posarías desnudo por una revista? ¡Claro que sí! A mis 52 todavía me dicen que estoy durito. ¿Dónde venden las mejores empanadas de Maracaibo? Aquí en Canta Claro y Confiteca. Y por último, Ariel, ¿qué se necesita para ser un buen chef? Tener fasión. Esas fueron las respuestas de Ariel Villa desde este lado del patio. La gente por lo general canta en el carro, la gente por lo general canta en el baño, y aquí la gente canta en el patio. Además que somos una ciudad y un país bendito de talento, estoy seguro de que mi invitado hoy va a salir al groso de esta prueba. Ariel, ¿estás listo? Digamos que sí. Con ustedes, Ariel Villa en El Patio Idol. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño. No, mentira, si no empiezas. Si te cuentan que me vieron muy borracho, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. ¡Bravo! ¡Aplausos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Felicitaciones! Bueno, me tuve que tapar los oídos y extraerme. ¡Ja, ja, ja! Eso solo me sale bien cuando tengo tragos encima y un mariachi al lado. Ya, 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 ya la producción no va a patar. ¡Ja, ja, ja! No va a patar todavía. Quiero saber cómo lo has pasado. Mira, de maravilla, realmente una sorpresa. Es la segunda vez que tengo el placer de que me entreviste, y por supuesto, pasándola delicioso. Y además, felicitarte porque estás en Capital. Trabajar por Venezuela. No desfallecer y creer que podemos seguir haciendo cosas positivas por y para Venezuela, independientemente de lo político. Preocúpense por sí mismos. Preocúpense por no hacerle daño a la gente y por seguir trabajando en Venezuela y para Venezuela. Y me voy como siempre recordándoles, alégrese sin alcohol, converse sin celular, sueñen sin drogas, sonríenle no solo a la cámara y amen sin condiciones. Y mientras todos te esperan en la bajadita, yo te espero aquí como siempre, desde este lado del patio. ¡Hasta la vista! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué genial! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!